El 20 de febrero se va a presentar en rueda de prensa la agenda común de todos los eventos y actividades para promover la igualdad en nuestra provincia. Además, a continuación de la rueda de prensa se va a desarrollar una mesa redonda interinstitucional y local en la que se destacará la unión de las instituciones y el esfuerzo colaborativo que estamos haciendo en pro de la igualdad de género y para esta mejora social. Algunas de las actividades que podemos destacar por el momento son el viernes 8 de marzo, la lectura del manifiesto de la red de unidades de igualdad de género de las universidades españolas para la excelencia universitaria. Además, el 20 de marzo se va a llevar a cabo la entrega de los premios al mejor TFG y al mejor TFM y también a la mejor tesis doctoral en estudios por la igualdad y la lucha contra la violencia de género.